El cariño de finicia Si tú me amaste y me perdonaste Todos mis pecados, tú te los llevaste Si tú me amaste y me perdonaste Todos mis pecados, tú te los llevaste ¿Cómo no poder alabarte, Padre? Si tú me limpiaste, Padre, con tu sangre preciosa Me sacaste, Señor, del fango de la esclavitud Para hoy alabarte y glorificarte, Padre ¿Cómo no he de expresar mi gratitud a Dios? ¿Cómo no he de decir que tú eres mi vida, Señor? Si tú me amaste y me perdonaste Todos mis pecados, tú te los llevaste Si tú me amaste y me perdonaste Todos mis pecados, tú te los llevaste Ahora soy salvo por tu gracia Justificada y redimida Es por tu gracia que hoy tengo la vida Soy lo que soy, es solo por tu gracia Ahora soy salvo por tu gracia Justificada y redimida Es por tu gracia que hoy tengo la vida Soy lo que soy, es solo por tu gracia Y animamos en una forma muy especial A nuestro hermano Andrés Cispero Y a su amada esposa Lourdes Tenorio Siempre adelante Siempre adelante con Cristo Jesús Y vamos saltando 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 Así se alaba Cristo Saltando zas Esperando Del lado Saltando Y Saltando O Y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!